Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si señores como lo puedes ver acá en la miniatura vamos a hablar de Tempo Así que el Team Tempo activo ahí con los fueguitos Vamos a hablar también de Don Omar que también sé que anda el Team Don Omar Así que pónganme ahí una coronita del Rey Pero vamos a hablar de Anuel, una fotografía que se ha ido super viral como medio sexy Y también de Rochi que por primera vez en la vida señores se le acaba de dar al Alfa Así, sí, diciendo que el Alfa es el que más duro le mete Pero usted tranquilito, tranquilito, tranquilito Vamos a empezar primero con Farruko que también estuvo presente en uno de los conciertos de Rauw Alejandro en el Choliceo Señores y eso estuvo a reventar, eso se iba a caer cuando nada más y nada menos que Farruko empezó a cantar Pepa Cosa que es la canción número uno hoy en día en la actualidad Y bueno, ahí tienes parte de la publicación que haría el Farru y dice En mi puta vida pensé que ver el Choli patas arriba Ea puñeta Aún lo estoy asimilando No era disque grabando con el cel No, era grabando, brincando y cantando a toda pulmón Qué cosa más, hija de la gran pu Gracias Puerto Rico, los amo Nos vemos en febrero La 167 El Rey del Teteo Y bueno, todo el mundo mandándole fuego y diciendo que se lo merece Y ahí puedes ver, de verdad, eso estaba a reventar Mira, increíble No, la presentación es otro nivel, otro nivel de verdad Farruko con ese tema Y uno también que se la dio fue Pacho Que también hizo esta aclaratoria o mensaje Donde le dio felicidades, mis amores, orgulloso de ustedes Es una de las metas, puñeta, Raúl Alejandro, Durante Tenemi Y uno de los actores principales que nadie ve Pero seguro ha hecho un trabajo maravilloso Para que todo esto se dé cabrón Marie Curie, la dura, tras bastidores Los quiero, mis amores, rompieron en el Choli Nos toca trabajar duro, puñeta Y bueno, todo el mundo de verdad dándosela también Parte de la presentación entonces de Raúl Y bueno, como te dije, rompiendo Felicitaciones a Raúl Felicitaciones también al mismo Pacho Que está trabajando constantemente Y por supuesto a Farruko Que está con la canción Pero en alta, en alta, en alta Y ya se está metiendo también detrás La de El Incompendido Creo que se llama Pero bueno, ya ustedes saben de la que estoy hablando Pero todo el mundo le está diciendo Que se llama Juca Porque es que pasa Me la Juca y todo esto Así que Farruko, felicidades Creo que está viviendo uno de sus mejores momentos Y otro también Que creo que está viviendo Uno de los momentos más increíbles Y que está representando a la República Dominicana Pero de verdad en alto, en alto, en alto Porque tuvo su presentación acá En el Madison Square Garden de Nueva York La plaza más importante de acá de New York Y donde el Alfa hizo presente Primero vamos a ver el reconocimiento Que le está dando también Uno de los, no sé Cantautores más increíbles De, no del reggaetón Sino de la música como tal Que es Romeo Santo Que todo el mundo lo respeta Ya tú sabes, el de aventura Y luego vamos a ver Cómo Rochi también se la termina dando Primero chequea lo que le escribe acá Romeo Santo Y dice Te guste el dembow O no Te simpatice este artista O no O si eres de los miles de fans Que lo idolatran Entiendan que mañana Que bueno, que ya pasó Este cantante tuvo los cojones De crear un precedente En el área más famosa del mundo Así que si eres dominicano Debería sentirte orgulloso De su logro Porque es otro punto Para la República Dominicana Mi respeto a todos los visionarios Que predicen Y orquestan Sus propios destinos Y bueno Aquí puedes ver Que el Alfa Súper orgulloso De lo que le escribió Ahí Romeo dice Estas palabras me motivan A seguir trabajando Y a entender Que la humildad Es lo más hermoso Que puede tener un artista Por eso le quiero dedicar Esta publicación A mis hermanos Con mucha humildad Y bueno Etiquetó a muchísimos A muchísimos Prácticamente todos los Los que cantan Allí en República Dominicana Raperos No raperos De embuceros No de embuceros Y dice El último está rompiendo También tiene el manejo Humildad Y sé que se quedará Que me perdonen Los amo Están rompiendo el mundo Los latinos unidos Jamás serán vencidos Y me parece súper interesante Si me pongo a revisar Quizás ahí también Etiquetó a Rochi RD Sí Ya lo acabo de ver También luego del mayor Y por supuesto también Rochi hizo lo propio Mira la publicación Que hace Rochi colocando la fotografía De el alfa Y dice República Dominicana El que lleva la bandera Adelante O sea Se la está dando Se la está dando Durísimo Rompe Que Dios esté contigo Atentamente El alcalde Candelier El alfa El jefe El movimiento paralelo Y bueno hubo muchos haters También que lo criticaron Y le mandaron fuego Y él respondió con esto Y dice De donde vengo El sistema es dársela En su momento A quien la tiene El que no la da No la pierde El valor El que no la da Pierde el valor Amén Todo lo hacen Después de Rochi El más real Decora sin envidia Porque poseo La bendición de Dios Amén El alcalde La cabra De República Dominicana Y bueno Ahí de verdad Creo que estuvo Súper brutal Eso por parte de Rochi Creo que se quitó Ese traje De que Ah que no estoy Esto y lo otro Y siempre le he dicho Que creo que La unión de esos dos Y de todo el movimiento Va de verdad Arrasar Y creo que Están encaminados Para eso Que piensas acerca De todo eso Que te he traído Hasta acá Hasta el momento Déjamelo saber Aquí debajo En los comentarios Lo ves bien O lo ves mal Ahora si vamos a hablar De tiempo Porque ha dejado También caer Varias publicaciones Y de hecho También está hablando Del Dembow Diciendo que Eso es lo que está rompiendo Chequea lo que él dice Acá Los Domis uniéndose Y rompiendo Y los Boris O los Boricua En chisme Buscando hacerse viral Para mover los temas Les va a pasar Como les pasó En Nueva York Que se lo quitaron Y ya dice Código Sigan pensando Que la luna Es de queso Y el chicharrón Es de carne Como dice Nuestro amigo Damián de la pulpa Luego dice Hay gente Que por su envidia Y su maldad La vida Los convirtió En serpientes Por eso mismo Es que estarán Condenados A arrastrarse Por el suelo Y ya sabes Por qué la miniatura Dice Arrastrate Y aquí también Está diciendo Que esta canción La tiene Bien reventada Y se pasó Puñete Y está hablando Nada más Y nada menos Que de Randy Notalo Que escuchemos Un cortecito Y luego hace Por último Esta publicación Donde dice La música Que se escucha En los clubs Es el dembow Dominicano Gústele A quien Le guste Yo sabía Que iba a doblar Desde que yo te vi Tú te salvaste Porque ese día No me dio Para ti Pero y ahí lo tienen Señores Ya saben Entonces Por qué te puse Ahí arrastrate Porque le está diciendo Como que Si no se la dan Si no se ponen Para eso Si se ponen Para tirar esto Y lo otro Y no en una unión Como en República Dominicana Recordemos que Tempo estuvo Hace poco allá Me imagino que Tuvo todos los contactos Y vio esa visión Vio que ese género Está de verdad Explotando Y así que Creo que los Boris Como él lo está diciendo Ahí En vez de estar Peleando Arrastrándose Esto y lo otro Deben unirse también Para que el movimiento Siga creciendo Tanto el dembow Como el reggaetón Como el track Como el dri Como todo Pero en un solo conjunto Como el movimiento urbano Latino Así que Yo creo que sí Y también hay que darle Un punto positivo A Tempo por eso Y este otro caballero Ya dijo que Terminaron las votaciones Ya de los temas Porque él estaba diciendo Joey Randy O Neo García Porque tiene ambos temas Por supuesto van a salir Pero él le está preguntando Cuál sale primero Y bueno El ganador fue el de Neo Ya está todo listo Creo que está grabando video Va a salir este 11 de noviembre Y vamos a ver entonces Qué es lo que tiene que decir Don Omar O el rey Y dice Ustedes son los que mandan Así termina la votación De Semenea Con Neo García Que la Ya puso El 11 11 sale Y podemos ver que 7.687 votos Ganó Delante de 6.978 Que estuvo relativamente Cerca también Y bueno Ahí le está diciendo Y de hecho Mira el mismo Randy Que me parece súper humilde Que le diga Vamos con todo A pesar de que no salga Primero con él El tema Y eso me parece De verdad De otro nivel Y todavía no queda acá Porque él dice Solo para que sepas Estoy grabando Tú no bailas más que yo Tradición urbana Sugar Queen Music Y podemos ver entonces Que Don Omar parece que Viene todavía Con más música Y Neo Estuve viendo para él Que fue lo que posteó Luego de que se diera cuenta Que va a salir el tema Con él Y dice Deja que el éxito Hable por ti Y está en Nueva York Acá Y ahí lo tiene señores Entonces ya todo el mundo Preparado para escuchar Este próximo 11 de noviembre Se menea Lo más seguro Que deben estar trabajando Una película de video también Porque casi Neo Nunca sale Sin video Y por supuesto Para darle más empuje A todo este Combat de Don Omar Así que Ya vamos a tener Un poquito más De entonces Del Rey Don Omar ¿Qué te parece eso? Déjamelo aquí Dibujo en los comentarios Y como te dije al principio Hay una fotografía De Anuel Que le ha dado La vuelta al mundo Porque ahora me imagino Que Anuel está Bromeando con esto Y con lo otro Para hacerse tendencia Y eso también está Súper bien Por cierto que Marvel Boy También hace la misma fotografía Pero vamos a ver De qué se trata esto Y es esa Que tú estás viendo Ahora en tus pantallas Y dice lo siguiente Es un problema Cuando me levanto Sintiéndome sexy Y mira nada más Y nada menos Que Anuel Haciendo eso Y como te dije Por su parte Marvel Boy Hace lo propio Y dice Anuel Habla cabrón Y bueno Todo el mundo Ahora haciéndose Esa fotografía Prácticamente con unos Boxers O unos Bastante Unas licras Pegadas Por decirlo De alguna manera ¿Qué te parece sexy? ¿No te parece sexy? Acá me tendrían que responder Son las mujeres ¿Te parece o no te parece sexy? Esa fotografía Ahí de Anuel Doble Ah Déjamelo saber Acá también Que siempre Es importante Tu opinión Y para despedir Vámonos con Como estamos Con todo este tema De sexy 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 ¿Quién es el que También se la Vive Así en sexy? El muñeco El muñeco Es el muñeco Y ahí lo tenemos Señores Que se ve Bastante Bastante joven No sé si es un filtro Pero bueno Ese es Tito El bambino Que dice Nada puede impedirle Al hombre De buena actitud Que alcance su meta Y nada En este mundo Puede ayudar al hombre Con una mala actitud No la dejes caer Y bueno Ahí lo tienes Entonces Lo que dice Tito El bambino Ya hasta casi La noticia Del día de hoy Señores Espero que te haya gustado Disfrutado De verdad Recuerda Suscribirte Suscribirte Es gratis Suscribirte Compartete Video con tus Panas Primos Hermanos Novia Amantes Esposo Con todo el mundo Recuerda Dale like Dale like Dale like Para que El flow Los acompañe Suscríbete Chau 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 Chau